Reflexionando, para vivir, ser mejor cada día. Hay dos formas de ver la vida, dos formas de ver nuestra existencia. Una, una de ellas es creer que no existen los milagros. Y la otra, la otra es creer que todo es un milagro. Todo depende, amigas, amigos, de cómo apreciemos de manera individual las cosas. Hay quien dice que un vaso está medio lleno, que un vaso está medio vacío. Pero todo es cuestión del enfoque que ustedes le den a las cosas, a las situaciones, a los problemas, a los éxitos que diariamente podemos estar viviendo. Así, amigas, amigos, cada cabeza, cada corazón es un punto. Y cada uno de nosotros le vamos a dar el enfoque a cualquier situación. Y vuelvo a insistir, hay quien dice que no existen los milagros, y hay quienes dicen que todo lo que vivimos es un milagro. Yo soy de la opinión que todo lo que vivimos es un milagro, gracias al Supremo Creador.